Me estoy volviendo loco, lo noto todo claro, todo lo que vivimos no es lo que nos contaron En este video reúno las mejores partes de un largo en vivo que hice reaccionando a varias respuestas épicas del freestyle Hay mucho material bueno sobre esto, así que si llegamos a 20 mil likes, voy a hacer la segunda parte Continúo la serie, dejo el reto allí, si lo desean, tómenlo Y ahora, que corra la reacción ¿Quieres comparaciones en batalla de los gallos? Soy Jesús sobre el agua, la paso caminando Si es cierto, el carnal es como Jesucristo, dos siglos esperando, algo que jamás se ha visto ¡Noooo! Por eso es que siempre resisto, me toca el más duro y yo le digo, listo Bueno, bueno, no me preocupo que me salven porque... Tremendo, o sea, tremendo, tremenda respuesta al momento, vaya creatividad More, queremos más de eso, queremos more Es increíble, barras bilingües Loco, yo te juro que estoy loco Loco, yo te juro que estoy loco La tribuna no hace goles, pregúntale qué hacen en la cancha de su barrio ¡Bien! En la cancha de mi barrio, no hay cancha, jugamos en la calle y sin horario ¡Oh! ¡Soy un eco! ¡Soy un eco! ¡Una va en la calle y mis zapatillas eran el arco! ¡Bien! ¡No fuimos underhood, vos la entendés! ¡La actitud vos la perdés! ¡Lay Robin Hood vos te vendés! ¡Este guacho es muy noble! ¡Pero no corresponde! ¡Robin Hood del barrio le robo al rico y se lo doy pobre! ¡Es necesario! ¡Esto te hicieron! ¡Wow! ¡Las zapatillas como arco! Yo, yo recuerdo haber utilizado algo, algo similar Creo que con piedras más bien ¡Este es necesario! ¡Esto te hicieron! ¡Hippie, japadictos sabios! ¡Esto de meter el cambio! ¡Sí! ¡Estás jugando en la calle sin horario! ¡Hasta que viene el manager y Marquito está al street warrior! ¡Oh! 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 ¡Le dio la vuelta a la tortilla guacho! ¡Oh! 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 ¡Y ya sabemos que gritar no banca batallas! ¡El de vacaciones flasha! ¡Y yo me fumo un paraguayo en una hamaca paraguaya! ¿Sabes por qué te grito? ¡No es tan extraño! ¡Te grito! ¡Porque te tengo bronca! ¡Hace bastantes años! ¡Pero te pido de verdad! ¡Deja de flusha! ¡Quiero cruzarte en mi liga! ¡Pero no malo! ¡Así que vengo a la tuya! ¡Oh! 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 ¡Esto lo había visto en vivo! ¡Esto lo había visto en vivo! ¡Esto lo había visto en vivo! Y en vivo me impactó más todavía. Estoy buscando los lentes de epicidad. ¿Por qué nunca los encuentro cuando más los quiero? Yo no sé quién los mueve. De verdad, yo no sé quién los mueve. ¿Será Gayusco? ¡Gayusco! ¿Tú me has visto los lentes de epicidad? Porque estaban aquí. No sé dónde están. Me los hubiera puesto. La verdad es que se los merecían. De verdad me alegro. Y para toda la gente de Barrio Bajo que tiene un sueño y está a punto de cumplirlo, larga vida. Pero vos por lo menos eras de Barrio Bajo, pero a las 12 cuando llegabas de jugar a la pelota, mamá te tenía preparada la comida. ¡Oh, baby! Yo llegaba y mamá no estaba. Era como si vivía en un mundo de fantasía. Y dije, no, ya fue. Si yo no hago esto, mis hermanos no comían. Yo no me meto en esa guacho. Perdí a mi tío, a mi tía y a mi nona al mismo año. Y seguí metiéndole porque esto es constancia y subir peldaños. La onda es seguir metiéndole y no hablar de los que no están. Seguir luchando por ellos como si estuvieran acá. ¡Uh! Un aplauso para esas rimas, eh. Un polente en el medio que jugamos fuera a Kelly. Conmovedoras. Bueno, ponemos un altito acá y el otro en otro lado. Si no, la pelota no entra ni a palo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy cremado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se hace el gigante, pero ningún gigante me noquea. Soy gigante aunque no crea. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sos grandes! ¡Los putes son grandes! ¡Y los perros los vean! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantó, man! ¡Oh! ¡Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó! ¡Esa puede ser una frase de la vida! ¡Ah! ¡Te crees grande! ¡Los postes son grandes! ¡Y los perros los mean! ¡Y es cierto, es cierto! O sea... ¡Gran metáfora! ¡Gran metáfora! ¡Salida del barrio! ¡Para el mundo! Quisiera ver más de esto, ¿eh? Pero también quiero buscar los lentes de Pissiat. Espérenme medio segundo, espérenme medio segundo, lo dejo aquí con el HBD de colores. Estaban, literalmente, al lado de Gayusco. No me digas que tú no tuviste nada que ver con esto, ¿eh? Aquí están los lentes de Pissiat. Estos son los oficiales. Veamos un siguiente video. ¡Ay! 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 ¡Toma! Pero en la otra la tuya De verdad joder Que es un deficiente Mi madre es una puta Muy buena y muy caliente La suya es una puta Una rumana sin dientes Uno tiene que ser crudo Pero allí sobre todo salieron perdiendo sus madres Que culpa tienen ellas Que culpa tienen ellas Yo no lo se Un abrazo para estas señoras Yo si soy una compu me llaman Windows 8 Y si vos sos una compu te llaman Windows 8 Y no me respondiste El acote que te cabio Se nota puta que si lo evitas Porque Mecha esta sin polo Todos los demás estan con polo Pero Mecha esta muy caliente Se prendio la mecha Y no me respondiste El acote que te cabio Se nota puta que si lo evitas Es porque te dolió Vos mientras yo rapeaba Estabas en la facultad Mientras yo cumplía mis sueños Vos los de tu papá Que dureza Y gente Esa rima igual da algo que aprender Que uno tiene que plantearse Sus objetivos propios en la vida Si el resto te apoya Genial Pero si no te apoya Igualmente intentar ir a por ellos Porque la vida Al fin y al cabo Es de uno mismo Si o no HB Claro que si Me hablan de mi madre Tu madre te pario Y luego se arrepintio Se arrepintio Pero mira que yo soy genial Porque tuvo un hijo Que ciclaba más con Slank Yo no hablo de tu madre Hablo de tu novia carnal Seguro ¿Dónde está? En la casa del Red One No No Ey 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 Me parece que esto ya Se está tornando Se está tornando personal ¿No? Creo que en el mismo evento Por lo que estamos viendo Cacha le tiró a Johnny De que su novia le puso los cuernos Y por eso le decía asesino Por los cuernos Y aquí Dominic le está diciendo De que está en la casa del Red One O sea Yo no sé si esto sea cierto Si es cierto es muy cruel Si es cierto es muy cruel Y si es que no lo es Es más gracioso Pero Pero está duro De que está duro es innegable Y si te la borro de un putazo ¿Qué mijo? ¿Cómo ven este cabrón? Se siente el chido Que lobo este parió ¿Pero quién me borra esta sonrisa Este niño? Pues vámonos sobres Lobo hay que rifarnos Tu primer tiro Si me pego un putazo Este vato desagradable Suena como muñeca inflable Pero ponte bien verga Que si el lobo se despierta Y un putazo te regresa al útero De tu puta madre muerta ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! El que no tenía Lobo El Joker Es más cruel de lo normal De verdad falleció la madre de él Bueno, no lo sé, la verdad Pero más allá de eso O sea, esa rima ya está Esa rima está a un nivel de dejar traumas El que no temía el dolor Porque ya nació de su lado Luego le quitan los porros cuatro meses Y se los pasa traumatizado ¡No! Y bueno, un trauma que te caga Mira, estoy llorando Bueno, mira, bueno Mira Estoy llaco de mierda A mí no me critiques porque fumo Si tu madre durante tu embarazo Le daba el consumo Y naciste tan enano Porque tu bolsa de la placenta Acabó siendo un submarino de humo No, 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 no Creo que especialmente a mí me A mí me parecen muy crueles Las rimas en donde hablan de las madres, hijos Y las placentas Y ese tipo de cosas O sea, ese tipo de cosas ya me parece Un extremo de crueldad Fuerte Importante Potente Trascendental Cuando ya veo eso Como respuesta Y para colmo al instante Los lentes de pescidas se activan O sea, eso fue muy fuerte, man Eso fue muy fuerte Además, en este caso estuvo construido Con hilación Con sentido En prácticamente todo el patrón, ¿no? Tremendo 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 respuesta Tremendo Pero rapeando no es duelo Su novia trajo los cuernos Pero Cacha trajo el fuego ¿Otra vez? Dice que es bueno Su novia se masturba pensando que eres trueno ¡Noooo! ¡Rap fue Stonewall! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí se las devolvió todas! ¡Se las devolvió todas! ¡No! ¡Se las devolvió todas a Cacha! Como una rima ¡Oye! ¡Ey, ey! ¡Miren el caso que hizo Yoni! ¡Como que! ¡Wow! ¡Como que! ¡Como la vi! ¡Como que le tiró la bomba! Yo con mi tabique Puedo crear un palacio Soy cacique Y si quiero hacerlo así, carnal Con mi meñique La última vez fue que creé un volcán ¡Uuu! ¡Todo trae que eres un pinche drogadicto, loco, hijo de puta, mogroso Aparte chamagoso Y tú no eres peligroso Me extraña que siendo cocainómano Aspires a tampoco ¡Oh, my God! ¡Es de esencia! Esta sí que la había escuchado Me voy a poner un lente de pisidad No la he gritado tanto aquí Porque esta la he visto muchas veces Se volvió hiperviral también O sea, es una barbaridad Y para colmo Lobo ahí Su disfraz es con toda la cara blanca Carambas Un abrazo para el buen lobo Un abrazo para el buen lobo Que es un crack Vamos A continuar con esto Que cada vez se pone Más duro Nunca mejor dicho Ella llama a God Level Y a las competencias Pero si no es por ser mujer Nadie le contesta ¡Ey! 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 ¡Ella viene a decirme Cosas como estas! Ella cree que las clava Y que conmigo las encesta Si yo fuera quien te lo dice Eres la primera que se molesta ¡Claro que me molesto! Pero eso fue en el pasado He aprendido de ella La gente se prendió La gente se prendió ¡No! ¡No! Me encanta cuando adaptan Las rimas de su rival al instante Y sabes que bro Es otro asunto Esto para mí es rap No son puntos Para él es rap Y para mí son puntos No me suena extraño Ya no dimos cuenta De eso todo el año Idiota Porque vos rapeas Pareces un topo Para vos el rap no es puntos Para ellos tampoco Sos cero tras cero tras cero Porque no muere quien se va Se muere quien se olvida Y gracias a cancerbero Rapper One aún sigue en vida Rapper One Casi que tú cierra la boca Hablas del cacique Cacique me ganas Es mejor que ahora practiques No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Pero a ti ya te olvidaron Mucho antes de tu partida Nadie te libra De esta puta cogida No lo querías Pero hago que lo pidan A mí me olvido Lo toman como tal De un nivel tan flow fenomenal Este rapero ya viene y te puede Estás a tiempo de bajarte De God Level God Level Estoy a tiempo Quieres que me baje Pero quiere que me baje Eso es cierto A él no le duele Que me acepten por mi talento Le duele a este pedejo Que él no fue para ese evento Yo no fui para ese evento No, 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 no Ahí está contenta Sabe que la clavó Sabe que la clavó No me hubiera llevado ese evento A tirar rimas Pero nací con huevos Sino con vagina Pero eso que tiene que ver O sea ya voy a pesar Con el pedo que soy mujer Yo tengo vagina Y los huevos tiene él Pero hablamos de otra cosa No tiene más que ofrecer Oh, no Ya está doblando De los huevos de Facebook Él estaba hablando De los huevos de Red Bull Gente Para los que malinterpretaron Las cosas Y las rimas de esta chica Son tan destructoras Que hacen que La gente se una Miren Yo estoy hablando De los huevos de Red Bull Gran momento Qué bueno Que representa a su gente Porque los venezolanos Esos sí son valientes Pero siempre Que un venezolano Me reta Yo soy residente Y tú NK profeta Cállate la boca Maldito rapero Tú eres residente Y yo soy cancerpero Oh Yo te mato del desierto Hiciste grabar conmigo Después que yo estaba muerto Oye Una cosa para ser sensato No me habíais explicado bien Este campeonato El 7 to 5 Para ser sensato Si teníamos que ir cambiando Porque llevo yo aquí Todo el rato Obvio que ha pasado Todos dicen no Es que eso sonó pesado Que no han cambiado A todos los rivales Que te han ganado No es porque no cambian de rivales Que no cambian de jurao Mira sabes que no cambian de jurao Esto no es Pues yo ya te he deportado Tú pierdes los papeles Con estilo enfadado Yo soy como el café Y tú un descafeinado Yo soy como el café Porque siempre voy al grano Porque siempre van al grano Pero te lo juro que a mí ya no me gana Que buena batalla Yo no hago drama Que buena batalla Entre estas dos damas Tienes razón Lo que me dijo esta pana Claro que ya es mi café Me la chingo por la mañana Carey, ojo ahí Con sus respuestas Que muchas veces Son nocivas Cuidado En God Level Si le doy me da permiso Que actitud Yo te doy permiso Pa' hablar tu ni mu Así que cállate Que hago un popurrí Contigo hago sparring Tiene el pelo de Robledo Con la cara de Jim Carrey ¿Cómo es? De verdad hijo de puta Si tu novia no puede decir mu Creo que no hablaría nunca Que soy un tiro en la nuca Dejo de apoyarte gordas Hijo de la gran puta Que apoyarme gordas Loco Yo Muy ingenioso Muy ingenioso Ofensivo pero ingenioso Dijo que va a hacer Diez cosas al mismo tiempo Me alegra saber Que te transmito Tanto sentimiento Tanto sentimiento Como la de una estrella Que mientras Villa Está rogando Sin saber Cómo viene Pompeya A prenderle fuego Mientras tanto Va dejando huella Voy a hacer diez cosas Al mismo tiempo Y perder no es una de ellas No me puede ganar por un pelín Porque no tienes celo Loco sé que te reviento Este hip hop que va sobradito De talento Si te pego un puñetazo Vuelves a tu efecto Y convierto el niño Niño con el niño Con efecto He pesado del efecto Niño primo Que a mí por efecto Niño me suelen hacer ruido No te enfades conmigo No es mi culpa Que el efecto Cantante de mierda No te resulte efectivo Se la tiró directa Man se la tiró directa Y es que Walsh tiene sus canciones Pues no Están buenas sus canciones Pero fue muy duro Gazir con eso Ahora A Gazir lo molestaban Con lo del efecto niño Que bueno que ya no Porque El bro tiene Un talento en exceso Que va más allá De su edad Yo me iré a almorzar Espero que ustedes también Tengan un bonito almuerzo Les mando Un enorme abrazo Para cada uno de ustedes Y mucho rap Me estoy volviendo loco Lo noto todo claro Todo lo que vivimos No es lo que nos contaron Todo está construido Todo está masticado Para ser consumido Pero que reparos